No te quiero ni saludar, aparte es que no te quería ni saludar. ¿Qué pasa? ¿Por qué me empuja? ¿Pero qué es esto? Porque no te quería saludar. ¿Por qué? Porque mira, o sea, a este programa vine... Un momento, este programa yo no sabía... ¿Vamos a hacerlo de pie? ¿El programa? No sé, es que no sé por qué me has empujado. Porque estoy como molesta. ¿Por qué? Así es que me hace barriga, igual mejor sentado, ¿no? Lo que tú quieras, a ver, piensa, piensa, elige. No, no me hace mucha barriga. No, lo primero de pie, este programa yo no lo había visto en mi vida. ¿Qué programa? Este, La Resistencia. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que viniste? Hasta que vine, que no lo vi porque estaba yo aquí, no allí. Entonces, no lo había visto, gracias a mi amigo Celso... Eso hace meses ya. Sí, pero un momento, un momento, vine... ¿Me vas a pegar? Un momento, sí. ¿Lo hicimos bien o no? Lo hicimos tan bien que de repente me llamó la jorja y me dijo la palabra clave que es ¿Quieres colaboradora? ¿Pero quién te llamó? ¿La Jorge Ponce? ¿La Jorge Ponce? Sí. Y me dijo... Y me dijo la palabra mágica que es colaboradora. A mí no me gusta esa palabra. Bueno, pues a mí sí. Y el único que aquí no colabora eres tú, con los compañeros. Vino María Teresa, marica. Pero cómo no me lo dijiste. ¿Verdad o no? Sí, sí. Tío. Pero esto parece una telenovela, esto, Candela. Pero cómo no me... Yo paseando... Siente bien rico. Exacto. Hemos sido un poco pimpinela. Sí, joder. Pero... Espera, espera, un segundo. Porque es que el cabreo que tiene ahora mismo es un cabreo ya suavizado con el paso del tiempo. Tenemos el mensaje de audio que le envió a Jorge Ponce en el momento de enterarse. ¿Lo podemos poner? Si lo podemos poner, yo creo que se revela ahí el... Se ve realmente el cabreo en el momento... ¿Cuando se enteró de que había venido María Teresa? A ver, ponerlo. O sea, maricones. Me da toda la rabia del mundo que ha estado María Teresa Campos, cabrones. Y no va a haber llamado. O sea, me sale, me sale por la cabeza. Menos mal que me han mandado diez succionadores de chocho esta mañana. Pero, por favor, quería yo verla. Pero ¿y está abrida, Málica? ¿Está abrida? Bravo, joder, Candela, que está muy enfadada. Oye. Lo que he entendido es no me habéis avisado. Menos mal que me han enviado diez succionadores de chocho, ¿eh? Bueno, eso era otro tema. Eso es otro tema. Es que vienes con muchos temas. Y luego la muchacha esa que vino el otro día, la estrella porno, ¿no te explicó lo de la batidora? A Polonia. No me lo llegó a explicar. ¿Y por qué? Otra cosa. Es que no estás en lo que tienes que estar. Bueno, hombre, ¿pero qué quieres que haga? No, es que viene gente muy interesante con unos temazos para aportar y es que tú estás en la parra. A ver, pero luego, pero luego, hombre, es que no le iba a decir aquí, yo no le voy a decir, está feo pedirle a la gente que haga su trabajo aquí, aquí vienen a hablar. Quieren decir, haz la batidora, toma, aquí, con esto. Pero ¿quién te... No. De claro. Luego ya... A ver. Luego ya la gente, cada uno ha hecho su trabajo de investigación, han buscado batidora a Polonia en Xvideos y ya cada uno se ha informado. ¿Y os habéis enterado? Sí. Hostia, se han desvelado los más pajeros en un momento. No, no, no. No, pero no me refiero a los muchachos que veáis que ya tal. O sea, como chica, ¿cómo se hace la batidora? Pues no lo sé, pero una locura. Hay un muchacho, pero claro, pero hay un muchacho que dice yo... Pero ¿hay alguna chica que lo haya visto? ¿Hay alguna chica que sepa hacer la batidora? Claro, tampoco es que está poniendo un compromiso como van a subir aquí ahora. No, pero ella no contó de lo que es... Vino a decir que es mucho movimiento pélvico y como en varios ejes. O sea, en el eje X, en el Y y en el Z. Ah, vale. Vale, 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 vale. Y en la cuarta y en el tiempo. O sea, la batidora implica que tu culo se mueve... ¡Pum, pum, 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 pum! Ah, vale, vale. Eso es. Bueno. O sea, que igual, claro, en realidad, igual tú has hecho una batidora sin saberlo. ¿Sabes lo que digo? Sí, pero bueno, yo los ejes los suelo tener bastante claros. Tú no mezclas, ¿no? Es que tengo una hernia. ¿Qué tienes? Tengo una hernia, me dijo el otro día el médico. ¿Dónde? ¿A qué altura? ¿A qué vertebral? Me ha dicho que tengo el coxis muy prominente. ¿Serio? Sí, y entonces en lo de arriba del coxis tengo una hernia. Joder. Con lo cual, ¿te impide la batidora, claro? No, no, la batidora no me la impide de nadie. Ni nada. Pero imagínate que te quedas parapléjica follando. Pero, tío, o sea, ves, colaborador cero con tu gente. ¿Cómo me voy a quedar parapléjica? Por si tienes una hernia y fuerzas mucho el eje X... ¿Tú sabes qué me ha dicho el señor? ¿Tú sabes qué me ha dicho el señor? ¿Qué señor? El señor de los huesos. Ah, vale, vale. El que me hizo la resonancia magnética. Pensaba que habías visto Adiós. ¿Sabes lo que me ha dicho el señor? Adiós. Adiós.